El secretario de organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha criticado duramente la forma tan peculiar que tiene el Partido Popular en la región de financiarse. Reconocen que no pagan cuotas, ni sus afiliados ni sus simpatizantes. Pagan sobresueldos a sus dirigentes, como la señora Cospedal, que además de los 80.000 euros del Senado, cobra 120.000 del Partido Popular y sus dirigentes locales y provinciales se dedican a recaudar fondos de manera irregular con donaciones anónimas que están expresamente prohibidas por la ley. Caballero hacía estas declaraciones al ponerse al descubierto que el Partido Popular de la localidad ciudad realeña de Bolaños pedía por carta aportaciones anónimas para sufragar actos de este partido. Carta en la que a su vez informaban de la visita de Cospedal a la ciudad. El responsable socialista ha pedido explicaciones a la dirigente popular. Yo creo que lo que hay en el fondo es una presunta trama de financiación irregular del Partido Popular y tendría la señora Cospedal que darnos todas las explicaciones, ella que siempre está pidiendo explicaciones a los demás. Por último, señaló que el comunicado que envió el Partido Popular intentando justificar esta presunta trama está lleno de falsedades. Porque dicen que en la carta que remitieron a los afiliados se decía que las donaciones anónimas tendrían que ir con nombre y apellidos y con número de cuentas y es absolutamente falso. Como se puede apreciar en la carta que remitieron a afiliados y simpatizantes, no piden ningún número de cuenta del donante, simplemente ponen la cuenta del Partido Popular a la que quieren que le hagan los ingresos y simplemente dicen que próximamente va a visitar la localidad la señora de Cospedal. La verdad es que financiación irregular y visita de Cospedal es una unión muy, desde luego, muy preocupante.